Contra Zino Ya te has convertido en un oponente formidable Vamos, enséñame el vínculo que has forjado con tu mazo Doble electro y shinkyu Es hora del duelo ¿Así me lo dices, Zino? A ver Tenemos varias opciones Por una parte, me gustaría más ir con este Es que Zino vs Zino no sé por qué, no lo veo La verdad, no lo veo Venga, me la voy a jugar Tanto hidro no, por favor Mira, por una vez que me iría bien, la carta de Ninguan y la he cambiado Si es que, qué suerte la mía En fin, habrá que conformarse con eso Nowhere to run Intentaremos que aguante Lonnie Si es posible Un buen vaporizado Fijamos así, no con la mitad de vida Fijamos así, no con la mitad de vida Fijamos así, ya está ¡Ay! ¡Uy, Oni! ¡Uy, Oni! Aguanta, Oni. Vale. De momento aguanta. No por mucho, pero de momento aguanta. ¡Uy, Oni! ¿Qué? No, no. No, no. 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 Perdemos a Oni. El primer de muchos. Y Razor tiene el definitivo ahí, ahí, a puntito de soltarlo. Hombre. Acabaríamos con Razor entre el ataque y... Porque... Bueno, igualmente así también acabaríamos con Razor. Ya podría ser inmune, pero no. No. No va a ser inmune. No. A thunderstorms. No. Interesante, pero insuficiente. Te lo pido, por favor Dame electro, por favor Vale, y tenemos el definitivo Decino cargado, además, perfecto Lástima que el otro Zino ya tiene el definitivo Le decimos adiós a Shinkyu Estoy de acuerdo Zino, termina con Zino Y espérate, que tiene el definitivo cargado Espérate, que homenaría Menos mal, menos mal, menos mal La habilidad de Loni Derrota a Zino, ahora sí Último duelo serio que tenemos por ahora Completado con una victoria Bien, 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 bien La primera, además Pensaba que iba a ser el más duro Y la verdad es que no, ¿eh? Ha habido otros bastante peores ¿Cómo pude ser tan imprudente? Eso me suele pasar a mí Zino, no te preocupes Tranquilo Es algo que tenemos en común Como buenos Zinos que somos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo pude ser el fruto? ¿Eh? Sí, 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 sí Gracias.